¿Qué es la palabra de Dios? ¿Quién obra la justicia es justo como él es justo? ¿Quién comete el pecado es el diablo? Pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y creémonos con obrar la justicia, amar al hermano, que sea el compromiso de este cuarto día del año. Ser justos, ser justos. Justo a tiempo. Bueno, es un compromiso muy grande que me hayan puesto ese nombre. Justo. Pero bueno. Y claro, que seamos justos en nuestros asuntos. Que no hagamos trampa, que no nos aprovechemos de nadie. Que no explotemos a nadie. Que busquemos la medida adecuada para cada cosa. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantada el Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Regirá el orbe con justicia. Entonces, estar mirando todo el tiempo cómo obra Dios. Que Él obra rectamente, que Él es justo. Para que nosotros también obremos de esa manera y seamos rectos y justos. Y que amemos al hermano, que amemos al prójimo. Que no hayan odio ni egoísmo, que no aborrezcamos a nadie. Amemos a los demás. Y amar es hacerle el bien a muchos. Siempre que nos lo pidan y siempre que nos necesiten. Y si no, interferimos en el proceso que cada uno tiene que hacer en la vida. Y si sabemos hacer ese bien, y si podemos hacer ese bien. Del Evangelio de Juan en el capítulo 1. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice. Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta. ¿Qué buscáis? Ellos le contestan, Rabí, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Sería las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. Claro, donde vives y se fueron con él, se quedaron con él aquel día. Porque eso es ser discípulo. Irse a vivir con Jesús. Irse a vivir con Jesús. ¿Qué es vivir con Jesús? Vivir muy atento a lo que él va dictando a través del Evangelio. Para estar en una sintonía tremenda. Cuando uno sintoniza bien un radio, pues oye muy bien lo que el radio está emitiendo. Cuando uno lo sintoniza bien, es un ruido y se distorsiona ese sonido. Entonces, sintonía. En este día, cuarto del año, sintonía. Sintonía. Vamos a sintonizar. ¿Y cómo sintonizar con Jesús? Nos tenemos que ir a vivir con él. Los discípulos se fueron a vivir con él. Vivían con él, dormían con él, comían con él, caminaban con él. Eran testigos de todo lo que pasaba con Jesús. Bueno, por eso esto de ser discípulo es tan interesante. Porque es vivir con Jesús. Tal vez muchas personas simpatizan con Jesús. Van a la Eucaristía de vez en cuando. Hacen una oracióncita cortica. Eventualmente, cuando tienen una necesidad, se están perdiendo. Se están perdiendo lo maravilloso que es ser discípulo de Jesús. Irse a vivir con él para poder sintonizar, para que se nos peguen todas las cosas de Jesús. Su estilo, su manera, su pensar, su obrar, su actuar, su relación con el Padre, su fidelidad, su amor por el ser humano, su obediencia al Dios eterno. Tantas cosas. Sintonizar, sintonizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sintonizar, sintonizar. Sintonizar, sintonizar. Sintonizar, sintonizar. Sintonizar, sintonizar. Sintonizar, sintonizar.